Ya, ni, hoy, día Surti, 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 surti familiar De Taquito con Marino Millán Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, surti familiar América dejó escapar una muy buena posibilidad De haberse ido al frente de estos cuadrangulares con 7 puntos Si hubiera derrotado al equipo Fortaleza En la cancha del Pascual Guerrero Que entre otras cosas tuvo un marco espectacular, sensacional Qué bien por el público americano, qué buena respuesta de la hinchada del equipo Qué apoyo permanente Pero el equipo futbolísticamente no respondió Especialmente en la primera mitad Un partido que vino a trabarlo, a enredar a un equipo Fortaleza Y lo consiguió en ese primer tiempo América fue irresoluto América en defensa tuvo mil complicaciones En la mitad de cancha ni recuperaba Mucho menos creaba Y en punta pues sabemos que estaba Arango Que no es su posición habitual Porque entre otras cosas Ahí está el precio de la irresponsabilidad del señor Arzuaga Porque a él lo trajeron a América Como definidor, como goleador Se hizo echar pendejamente como suele decirse Y me perdón el término Y ahí está la consecuencia Peor todavía si el equipo Por ahí al minuto 22 Pierde la Tabima por una expulsión boba diría yo Porque la primera amarilla se genera ese coge-coge Que se forma Esa agarradera En una pelota quieta en contra del equipo americano Y luego es un empujón Y la segunda amarilla Da para tarjeta roja Pero es increíble ¿no? 11 partidos de América Terminando con 10 elementos en la cancha Cuarto en línea Y de los 3 partidos de cuadrangulares No ha podido América terminar con los 11 jugadores Así es muy difícil también ¿eh? Seguro el fútbol está diseñado para jugarse con 11 Más no con 10 Primer tiempo horrible Me parece lo más feo que le he visto a la América En ese ciclo de Diego de Surumán Para la parte complementaria Se le abora al equipo Una actitud, una entrega Cómo metió, cómo luchó con 10 hombres Parecía que el de la expulsión Hubiera sido el equipo rival En eso hay que reconocer América hizo hasta lo imposible Por ganar el partido en ese periodo complementario Diría que con eso borró en gran parte Esa fea actuación del primer periodo Pero no le alcanzó al equipo Peor cuando para iba Debo escapar Una clarísima opción de gol No supo definir Ante la portería de Mosquera Y ese hubiera sido el gol del triunfo Para el cuadro escarlato Claro que América también llegó En la primera parte Hay un par de remates consecutivos De Rivera Y de Vanderluis Donde se luce el arquero Mosquera Y por ahí Viera sigue siendo el jugador Más importante de América Si no me lo saca de la cabeza Respuestas inmediatas De este arquero uruguayo Que es hoy por hoy El bastión El más importante Del equipo escarlato Vamos a ver qué pasa Porque es muy complicado Jugar al fútbol de esa forma De esa manera Viene el partido de vuelta Contra Fortaleza Con 11 hombres Piensa uno Que la cosa puede ser distinta Además América de visita Tiene muy buenas respuestas Cierto Pero pues con este problemita De jugadores expulsados Y eso que por ahí Se la perdonan A Henao Que también en la primera parte Le metió un codazo A este muchacho Sander Se la tragó el web de línea O si no América termina con 9 Que hubiera sido realmente funesto Pero pues El fútbol es eso Es una verdadera lástima Porque América podría estar Perfectamente Dos pasos adelante No hay ni vencedores Ni vencidos Pero las oportunidades No se pueden desperdiciar Y no puede un equipo Dejarse apretar Y terminar angustiado Para una clasificación Todo está por jugarse a uno Lo importante es que el equipo Retome la idea inicial del fútbol Que es comenzar Y terminar con 11 hombres Y a ver cómo se le hace A la parte futbolística Porque la verdad es que América Está carente De algo tan importante Como es el buen jugar Claro que en fútbol Se puede ganar Con ganas O jugando bien al fútbol Con una de las dos Lo ideal es jugar con O ganar con lo otro Jugando bien al fútbol Bueno Ustedes se preguntarán ¿Y por qué Ese comentario Blanco y negro? Simplemente porque Es Es el fútbol Es el fútbol de nuestros equipos De Santiago de Cali A blanco y negro Por lo menos Así lo veo yo En el fútbol de nuestros corazones Salve el fútbol Salve el fútbol ¡Suscríbete al fútbol!